El día de hoy vamos a ver si mis habilidades haciendo un fitting casero son correctos. Hoy ya voy a cumplir casi dos años con esta bicicleta y hoy por primera vez me voy a hacer un fitting profesional. Por los últimos dos años, mi lógica para utilizar esta bicicleta ha sido que básicamente no me duela mucho cuando pedaleo largas distancias y vamos a ver si realmente estaba haciendo lo correcto o estaba por el camino totalmente equivocado. Ese está un poco... está horrible. Y cuando no llevan ni cinco minutos adentro y ya te dicen varias cosas que están mal, sabes que va a ser una muy buena experiencia. Luego de hacerme unas preguntas para entender cómo me sentía sobre la bici, comenzó una verdadera masterclass que me dio Carlos y aquí se las dejo sin mucha interrupción para que disfruten. Adormecimiento de pies. Quizás el derecho puede ser. En algún momento sentía como... Es que tenemos que empezar por ahí. Es la punta de la palanca, o sea, es de lo más importante. La pierna es una palanca muy larga y tenemos que empezar a colocar las calas. Tienen que ir correctamente colocadas en el metatarsal, la parte más fuerte del pie. Si la colocas muy adelantada, se duermen los dedos porque se presionan por donde pasan los nervios. Es un hormigo como que quieres mover los deditos así dentro de la zapatilla. Eso indica que está seguramente adelantada. ¿Ves este desgaste inusual en la biela? Eso es que estás rozando con la zapatilla en la biela. O sea, lo bueno que tiene es que tiene una continuidad de pedaleo. O sea, que normalmente en un pedal normal tú solo pedaleas a pistoneo, pisando hacia abajo. Estos pisas y acompañas. Lo bueno que tiene es que eso es que es una pedalada redonda continua. Lo malo que tiene es que tienes que tenerlo todo correctamente puesto para no hacerte daño. Si estas calas las ponemos torcidas, tú vas a pedalear torcido. Y si pedaleas 80, 90 veces por minuto, por X horas, va a ser muchas veces que te vas a hacer daño. Y parece que me estaba haciendo bastante daño. Y en este caso, mira, el centro de la zapatilla tiene que estar entre esta línea y esta. Como podrás ver, está bastante más metida. Esta zapatilla está torcida. Y está lo mismo, el centro de la zapatilla está por aquí y debería de ir aquí. Está retorcido. Sí, esto condiciona también cómo trabaja la musculatura de tu pierna. Si tú pedaleas con los pies hacia adentro, estás trabajando aductores y la inserción del cuadrito en la rodilla. O sea, se te cara mucho la pierna por dentro, cuando debería ser por arriba, pisada hacia abajo. O sea, estás maltratando tu musculatura. O sea, el músculo más grande y más potente es el cuadriceps. Ese solo trabaja de arriba hacia abajo. Con una pisada completamente perpendicular al piso. Cuando tú estás metiendo los tobillos hacia adentro, estás sacando las rodillas hacia afuera. Estás quedando con una parte interior de la pierna. Ya no será cuadriceps de arriba hacia abajo, sino aductores. O sea, al final te van a ir fallando primero los músculos más pequeñitos. Por eso te van a dar calambres ahí y vas a notar que tienes piernas y que no has hecho un esfuerzo tan excesivo para un cuadriceps, pero sí para un aductor. Es una palanca muy larga. Según como pongas todo, un milímetro aquí puede ser un centímetro aquí. O sea, hay gente que tiene dolor de cadera, un dolor punzante en un glúteo o algo y es porque tiene una cara mal puesta. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Con esto me dimos el avance de la cara. Vemos la distancia de dedos que tú tienes para saber lo adelante o atrás que tiene que ir. Cuando tú compras esta zapatilla, todos la compramos por estética, al final la que nos gusta. Pero hay mucha diferencia en este grado de suelo. Si manos muy planas, le metes muy planas. O sea, no todas las zapatillas te van a ir bien. Si te gusta esta marca, yo te aconsejo que uses esta marca. Ok. Sobre todo porque este ángulo, aunque la altura del metatarso sea la misma en la altura de asiento, sea la misma, pero este ángulo no te va a sentar igual en asiento. Ya. Si es más marcado, como Special, Sk-Ernest, Scott, te puede llevar un poquito más adelante, que si es más plano, te va a dejar más atrás en el asiento. Ok. O sea, puede que si haces un fitting con esta zapatilla y luego tienes otra zapatilla con la suela muy diferente, hasta el asiento lo notes diferente. Ves, ahora nosotros, este es el grado de libertad. Y forzándolo atrás, a la parte interior, no toca el marco. No toca. Ni en el marco, ni en la viala. Estamos volando. Súbete, te voy a poner los marcadores en las piernas, voy a marcar tu tobillo, voy a marcar el justo donde hace tu pierna el vértice, la rodilla. Ok. Y la línea de tu fémur. Y con eso vamos a medir la pierna, el ángulo de tu pierna, para saber la altura del asiento. Y comenzó la primera pedalia para hacer el primer diagnóstico en mi posición sobre la bici. Tenemos que conseguir que tu cuerpo fluya encima de la bicicleta. O sea, todo el peso debe quedar en el asiento, las manos deben de quedar libres, porque cuanta más tensión tú metes al timón, la bicicleta es más inestable. Tú ahí no deberías de hacer fuerza para estar sujeto. Ahora sí, porque está un poco maluco todo. 148,5. Esto es un poco tirando alto, esto debería estar más cerca de los 145. La pierna en extensión tiene la máxima fuerza a 145 grados. Puedes tirar hasta 150 y pico, casi 160, pero ya lo harías solo bajando el pie, no empujando con cuadrices hacia abajo. Así que esto nos dice que estás un poquito alto. Aparte de eso, también si te fijas, el láser que pasa por aquí, y tu rodilla está rotando por detrás del láser. O sea, tú realmente lo que estás haciendo es empujar la biela al frente más que pisarla de arriba o abajo. Primero hay que colocar esto, toda esta parte de atrás. Es independiente de la parte de adelante. Lo primero es esto para que nosotros dejemos el peso en el asiento. Una vez que nosotros tengamos el peso bien colocado, con el timón podemos hacer lo que queramos porque no tiene peso. O sea, eso es para medirse el culo literal. Bueno, realmente es para medirse los isquiones, los huesitos del culo. Porque los huesitos tienen que quedar, los isquiones tienen que quedar encima del asiento. Si estás con un asiento estrecho, te queda en el borde. Bueno, por aquí sentadito. Y ahora cuando esté sentado, clavo los huesitos, levantando las dos piernas a la vez. Las dos rodillas. ¿Ya me levanta? Eso es. Levántate. Tus isquiones, mira, tú tienes 11 centímetros y medio de separación de isquiones. O sea, tus isquiones están un poquito en el límite de esta talla. Este es 140, que sería un poquito más ancho. Es más ancho, se reparte más el punto de presión. Aquí te garantizas que está encima los huesitos. Y luego nos dimos cuenta de algo muy interesante, lo que yo no era consciente. O sea, no se te ve ni el mentón. O sea, realmente así tú, para mirar a los laterales, te encuentras tu propio hombro. No puedes mirar. Cosa que no puede ser. El mentón se tiene que ver liberado, los brazos doblados y el codo hacia abajo. Aquí se te está viendo el codo de lateral completamente trancado. O sea, el movimiento natural de flexión es así, hacia abajo. Tu codo está hacia afuera. Yo normalmente voy así. Trisstenso, brazo trancado. ¿Qué pasa? Que viene un hueco y tú golpeas aquí, golpeas aquí y golpeas aquí. Esto es un palo rígido. Y esto es un proceso iterativo en el que pedaleas, ajustan, pedaleas, miras cómo quedó el cambio, sigues ajustando. Si tú te fijas en esta parte del cuerpo, se quiere mover. Sí. Y si te fijas aquí, no le dejas moverse. O sea, ese movimiento que tú tienes aquí abajo debería llegar hasta tus hombros. Ok. Pero no lo estás dejando. Eso hace que tu espalda rota en el centro. Ok. Y ángulo dorsal, le sujetas con tus brazos arriba. O sea, tu espalda, cada pedalada está haciendo esto. En el centro. Eso es una sensación de que te bajas de la bicicleta y haces... A mitad de espalda y es por eso. Porque de arriba estás demasiado tenso, no le dejas moverse el cuerpo. Y con la parte de abajo lista, era hora de pasar a ajustar la parte de arriba. Tu hombro, tu dorsal está muy levantada. No quiere decir que te tengas que agachar más. Lo que tienes que hacer es dejar los hombros caer. Eso solo lo podemos hacer bajando el timón y colocando las palancas para que te obliguen a doblar los brazos. El brazo luego cuando lo midamos tiene que estar a menos de 150 grados. 150 o menos. Ahí está, 180. Ahí está. Esto que tienes aquí. Esta bicicleta, según se ha comprado, viene con el tema arriba. Sí. Y esto es tubo sobrante. El fabricante te manda siempre 4 centímetros para que tú en esos 4 centímetros te lo ajustes. Es tubo sobrante. Si realmente necesitaras llevar esto aquí arriba, es que hubieras que comprar una bicicleta pequeña. Y vas a notar que en cuanto empecemos a bajar, van a bajar tus hombros. Y esto se va a inclinar poquito, pero vas a ver, te va a empezar a salir la cabeza así. Como tortugas floreciendo. Voy a florecer en las fotos. Y después de muchas iteraciones, finalmente encontramos la postura perfecta. Segundo codo, tercero hombro y cuarto. Estabas levantando trapecios hacia arriba y hombros hacia arriba. Tu oreja quedaba a la misma altura que tus homoplatos o más abajo. Esto lo que te hacía es que tú no tenías mentón, no tenías visibilidad lateral y tu mirada siempre iba abajo. Aquí simplemente tienes que apoyar la mano. Tu peso está quedando en el asiento. Estás pedaleando perfecto. De ver esta postura que parece una bicicleta grande, a ver esta que parece tu bicicleta, es lo mismo. Simplemente se apuesta a tus medidas. Y aparte de las toneladas de conocimiento que Carlos compartió ese día, puedo decirles que la comodidad que siento ahora sobre la bici es increíble. Por eso si tienen la posibilidad de hacerse un fitting, no dejen de hacerlo. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo del maestro Carlos, así como yo aprendí ese día. Y nos vemos la próxima semana.